Hoy vamos a hablar de los 10 mejores jugadores africanos de la historia de la Premier League y vamos a hacerlo con un auténtico experto en la materia, que además es la primera vez que viene, por fin, a la media inglesa. Amigos, efectivamente hoy es un día histórico en la media inglesa. Alberto de Chobo ha hecho acto de presencia. Sí. Alberto, bienvenido lo primero. Muchas gracias. Y segundo, tengo que decirte que esta era una visita que, digamos, había un cierto clamor. Sí. Había un cierto clamor, gente diciendo, por favor, podéis invitar a Alberto. Cada vez que hablamos de algunos temas es, por favor, podéis invitar a Alberto y dejar de decir tonterías vosotros. ¿Qué tipo de gente? ¿Algún tipo de target específico? No, 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 gente bien, gente con criterio, que exigía prácticamente, porque ya no es pedía. No, no, no. O sea, primero empezamos pidiendo, luego ya es exigiendo. Y hay gente que ya amenazaba con quemar la redacción si no venías. Hay un tema de generaciones que están llegando, lo detecto, que es que ya dan por hecho muchas cosas. Claro, claro. Como que la excelencia tiene que ser ya lo más habitual. Es verdad. En cualquier caso, agradecido de la invitación. Me habéis invitado a comer y el desatascador ha sido que me habéis invitado a comer. O sea, haberlo propuesto antes hubiera venido hace un par de años. Cuidado, con vino, ¿eh? Sí, sí. Ha habido vino, ¿eh? Algunos más que otros, sí, pero ha habido vino. Ya empezamos faltando, ¿eh? Bueno, Alberto, hoy, bueno, para los que no lo sepáis, los tres que no lo sepáis, Alberto fue jugador de fútbol y hoy en día es un exitoso comunicador. ¿Tú dirías que has logrado más éxito como comunicador que como futbolista? Claramente. Alguien que está aquí conoce mi trayectoria como jugador, que lo diga. Hombre, mucha gente. Bueno, los aficionados del Sabadell seguramente dan muchas vueltas, ¿eh? Fútbol cataban especialmente en segunda B, en tercera división. Luego me fui a Valencia y a Murcia a buscar un poco de pasta porque en las 2006, 7, 8, hasta el 11 más o menos, en la zona mediterránea de España, en tercera, segunda B, se ganaba un buen dinero. No sé de dónde salía. Bueno, sí lo sé, pero no es el momento de decirlo. Yo, ladrillo y esas cosas, y tuve la oportunidad de jugar con la selección de Guinea Ecuatorial, que es el país donde nació mi padre. Curiosamente, mi padre nació en Guinea Ecuatorial, en un poblado muy pequeño llamado Niefan. Cuando él nació, Guinea Ecuatorial era España. Él es un ciudadano español. Sin embargo, yo, que nací en Sabadell, tengo doble pasaporte. Por lo tanto, siempre la cual cachona mi padre de que el africano soy yo, a pesar de que su tonalidad de piel es mucho más oscura que la mía. Así que ese es un poco el repaso de mi vida. Bueno, impresionante. Y actualmente como comunicador, muchos años en Gol Televisión, ahora también en Dazón, comentando La Liga, también en Mr. Underdog, en Radiomarca. Eso es. También, en fin, una persona que los que sigan el fútbol en España, pues seguro conocen, sin ninguna duda. Tú, por tus orígenes, pues un poco te has especializado, bueno, te has especializado, en realidad sabes un poco de todo, pero uno de los temas que dominas bien es el tema del fútbol africano. Sí, sí, sí. E incluso has escrito un libro al respecto. Escrito un libro que hay que... Que puedes aprovechar para... Sí, para meter la cuña, ¿no? Claro. Indomable, cuadernos del fútbol africano. Ahí está. Cuando hice la maleta el sábado por la mañana, hace dos días, fui a buscar un ejemplar, no tengo ningún ejemplar del libro. Vale, vale. No tengo ninguna en casa. Yo también hice uno y tampoco tengo. No, ¿eh? No, no. Pues... Increíble, ¿eh? Es algo que está feo, ¿no? Porque al final el escritor necesita un punto de ego, es como el futbolista, y si el jugador tiene sus camisetas... El escritor tiene sus libros, claro. Si hubiera escrito diez, se entiende que tuviera la mitad, pero teniendo solamente un escrito que no lo tenga, bastante bochornoso, la verdad. Pero bueno, es un libro sobre fútbol africano, ya está desactualizado, porque hay un capítulo dedicado a Senegal, de cómo Senegal nunca había ganado una Copa de África, y resulta que el año pasado la consiguió. La contramufa, ¿eh? Sí, sí, me ha reventado totalmente ese capítulo. Los Sadio, Mane y compañía, sí, sí. Bueno, pero ahora haces nueva edición y actualizado. Sí, sí, sí. Entonces narras... Además, te va a quedar mejor la historia, porque vas a narrar en positivo cómo Senegal rompió la maldición. Totalmente, totalmente. ¿No? Totalmente, sí, sí. Eso que tanto gusta a la gente. Bueno, y ahora, como bien decías, estoy en la zona haciendo la liga. Fíjate que yo empecé con el fútbol africano en esos viajes que hacíamos con la selección. Imagínate, Guinea Ecuatorial-Madagascar, que es la fase previa, de la previa, de la previa, de la previa, para ir al Mundial de Brasil 2014, ¿no? Pues, ostras, pues tú viajas desde Guinea Ecuatorial, pasas por Angola a hacer escala, pasas a hacer escala en Zambia, estás dos días, duermes en el aeropuerto, comes sandwich club del hotel, generalmente, si es que hay hotel, ¿eh? Y vas a jugar tieso perdido y dices, aquí hay historias que son muy potentes y que nadie habla de ellas, al menos en idioma castellano, las hay en árabe, evidentemente, tengo problemas de transcripción, en francés, en inglés, pero no en castellano. Entonces, abrí un blog, el típico blog spot sobre fútbol africano, y Axel Torres, yo no sé cómo, enganchó ese blog y me dijo, tú vente conmigo a hacer algunos programas de marcador internacional, en Gol Televisión, y ahí empezó mi periplo. Y aproveché el nicho, pensé, gente que sabe hay mucha, gente de fútbol africano no hay tanto. Voy a meter la cuña por aquí y cuando estemos dentro, caballo de Troya, pues ya puedo ampliar un poco, digamos, mi repertorio. Bueno, fenomenal, increíble. Muchachos, si os interesan conocer estas historias, pues nos lo dejáis abajo en comentarios, ¿vale? Porque esto es fútbol inglés, pero en realidad al final hace por lo menos da la gana. Así que si al final os interesa, lo dejáis y dices, queremos escuchar las historias de fútbol africano de Alberto. Y por lo que sea, pues le podemos inventar más días y decimos, a ver, Alberto, cuéntanos tu viaje que hiciste a Senegal, a Malagascar, a Angola, a Mozambique, a Suazilandia, porque ahora Suazilandia, yo no sé si sabes eso. Es Fottini. Claro, claro, ha cambiado de nombre. ¿Has visto ese capítulo de...? Yo estuve en Suazilandia, he estado en un país que no existe ya. Sí, 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 estuve en su día, cuando el Mundial de Sudáfrica. ¿Has visto ese capítulo de los Simpson que están llegando y dicen, aterrizaremos en tal país? Y le están bajando y dicen, no, espera que han cambiado de nombre. Y cuando empiezan, no, ya es otra cosa diferente, ¿no? Pues es un poco esa movida de África y sus cosas que por eso volan tanto. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de los 10 mejores futbolistas africanos de la historia. Esta es una lista que he hecho yo, ¿vale? O sea, cualquier queja es a mí, no es a Alberto, ¿vale? Entonces, yo voy a ir tirando la lista, ¿vale? Y tú me dices, oye, pues muy mala lista, yo creo que este queda mejor y tal. Son en Premier, ¿vale? Entonces, nos dé la historia, ¿no? Ya te digo que vaya... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Son los mejores que han jugado o los que más rendimiento han dado en la Premier? Bueno, en realidad estamos cogiendo la época realmente Premier, ¿vale? Realmente Premier. O sea, si vino, por ejemplo, Eto, claro, el nombre ya vino un poquito a arrastrarse. Un poco ya hacerla del egipcio, un poco, ¿no? Claro, claro. Y meter el cazo, sí, sí, sí. Entonces, Eto no está. Vale. Wea tampoco está. No, tampoco. Vale. Vale. De hecho, si quieres, empiezo diciendo algunos que no están ya. Vale, venga. ¿Vale? Por si tienes quejas. No está Tony Yeboa, que se ha quedado fuera por poco. Se ha quedado fuera por poco. ¿Quieres decir algo de Tony? Hombre, Eintracht de Frankfurt, ahí ya la reventó. Máximo volador de la Bundesliga. Luego fue a Inglaterra. Le hicieron una canción en Inglaterra y era un cañonazo. Para mí, de los primeros jugadores que yo tengo en la visión de ese afroradar, ¿no? De futbolista africano que me gusta, llevo a fue de los primeros, la verdad. Una pena que me esté. Hombre, súper futbolista. Luka Radebe, también se ha quedado fuera. Luka Radebe. ¿Se ha quedado Jono y Mikkel? ¿Qué pasa? Todo mal ya, ¿no? Ovi Mikkel. Joder, macho. No, 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 yo respeto tú, lo has hecho tú, ¿no? Bueno, tienes, pero al final tienes que ver los diez que han entrado. Pero Ovi Mikkel, te vengo a decir que... Luego me dices a ver a quién habrías metido. Vale, es el tipo de jugador, Ilie, que él era centrocampista, leñero, stopper, ¿de acuerdo? Con el Chelsea, pero media punta fino con la selección nigeriana. Ya. Pero dices, ¿qué pasa aquí? ¿Quién eres Jono? ¿Cuál de los dos seres? Eres Ovi Mikkel o Mikkel Obi, ¿no? Claro, exacto. ¿Estás infrautilizado en el Chelsea o estás un poco endiosado con Nigeria? Te estás flipando un poquito. Exacto, esa era la gran pregunta. Pero esto pasa mucho, ¿eh? Incluso con selecciones de todo el mundo, porque Zinchenko también es un centrocampista de tal, y luego lo meten de la izquierda en... De hecho, Ovi Mikkel un gol en 55 temporadas en la Premier. Un gol al Fulham, pero qué gol, ¿eh? El de Ovi Mikkel, sí, sí. ¿Se ha quedado fuera Coloture? Bueno. Bueno. ¿Se ha quedado fuera Manolito de Bayor? Problemas. Problemas. Togo, ¿eh? Togo. Familia conflictiva. Familia conflictiva, brujería, ¿de acuerdo? Sí, sí. Campando a sus anchas por casa de los de Bayor. Y esa historia buenísima del día que ametrallaron el autobús de la selección togolesa yendo hacia una Copa de África en Angola. Como fue en enero, Ilie, y en junio había Copa del Mundo, aquello se tapó. Pero ametrallaron al autobús de Togo, murió gente, ningún futbolista, pero murió gente, justamente en la ciudad donde nació Eduardo Camavinga, que es Cabinda, que es un lugar en Angola, que está entre los dos congos, territorio angoleño, pero no está pegado a Angola. Y esos tíos han dicho, mira, yo no soy angoleño, tengo mi bandera, tengo mi petróleo, tengo mi ejército rebelde, alguien intentó cruzar por ahí en autobús y evidentemente las consecuencias fueron nefastas. Madre mía. También se ha quedado fuera Wilfred Zaha, que en realidad quizás en un par de años podría haber entrado. Nacho sabe que Wilfred Zaha es debilidad. Sí, a mí también me gusta. Y si hubiera revisado el guión, te hubiera pedido que lo incluyeras, pero bueno. Bueno, yo te digo los que se han quedado fuera. Venga. Ahora te diré los que están dentro y luego tú sí que eso me dices, pues mira, yo habré metido a Zaha por este. Venga. Y luego ya quedas tú mal con los que estás dentro. Venga, venga. Vamos con el número 10, amigos, y aquí tenemos a Lauren. Lauren, no Lauren Postigo, ahí está, sino Lauren, el que estaba en Mallorca. Y luego en el Arsenal, parte fundamental, lateral derecho en el Arsenal de los Invencibles, jugó 47 partidos entre todas las competiciones de la temporada 2003-2004. Estuvo seis éxitos esos años en el norte de Londres con el Arsenal, incluyendo dos títulos de la Premier League y tres FA Cup. Cuidado con esto. Una de ellas que la ganó con el Portsmouth ya en 2008. Ex de Levante, llega a Inglaterra por 7,2 millones de libras del Mallorca. Y fue el sucesor del Irikson. Sí, sí. Laureano Pisanetame Maie, ¿no? Es como se llama Lauren, nacido en Sevilla. Dos hermanas, si no me equivoco, pero de ascendencia camerunesa. Camerún y Navatorial son dos países vecinos y su familia es... Del límite. Yo creo... Algún día le preguntaremos si es que... ¿Hay dudas sobre si...? Hay conflicto. Uy. Claro, él pensó, si voy con Camerún... Pierre Gómez, Samuel Eto'o, Patrick Emboma... Si voy con Guinea Ecuatorial... Alberto Chogo... Al tío segundo de Alberto Chogo, que juega de extremo. Entonces, yo creo que él, evidentemente, eligió Camerún. Medalla Olímpica en el año 2000. Penaltis contra España. Es verdad. Dos Copas de África, mejor jugador de una Copa de África, de una generación fantástica de Camerún y un lateral derecho, que empezó como extremo, acabó siendo lateral derecho, pero fiable, profundo en sus llegadas, un jugador, siempre cumplía, así que me gusta esta elección. Bueno, entiendo que entonces no lo echarías, ¿eh? Tú a Lauren. No lo echaría porque mi amigo y encima hace boxeo ahora. O sea, si se entera... ¿Hace boxeo, Lauren? Le puede pegar un puñetazo. Sí, sí, sí. Bueno, Lauren, un extraordinario futbolista, extraordinaria persona, también me atrevería a decir que de las mejores personas que ha dado el mundo del fútbol. ¿En qué te basas? En que hace boxeo, básicamente. Vamos con el puesto número 9 y aquí tenemos, amigos, a JJ Ococha. Hombre, imagino que a este no me lo vas a quitar de encima. Sí, sí, sí. JJ Ococha, que tiene muchas cosas, JJ, ¿vale? Llegó libre del PSG en 2002, pasó cuatro años con el Bolton de Samalardais, lo cual ya esto ya, digamos que es un entrenamiento para la vida. En aquel famoso equipo del Boto, donde coincidió, por ejemplo, con Yuri Yorcaev o con Iván Campo, por donde también pasó, por ejemplo, Fernando Hierro. O, ¿cómo se llama este delantero mexicano que estuvo un año? Veo su cara, bueno, ya me saldrá. Los que seáis mexicanos lo dejáis abajo, ¿vale? Porque ya sabéis de a quién me refiero. Bueno, que pasó de luchar por la salvación a jugar en Europa. De hecho, llegaron a 16 avos de Copa de la UEFA un año. Ococha, que era un futbolista de grandes highlights, grandes golazos que todo el mundo recuerda. Disparos lejanos, goles de falta. Un playmaker, ¿no? Un jugador que salía al campo a divertirse y a dar rendimiento. Se dice que en el PSG, en París, él coincidió con Ronaldinho un año. Ronaldinho siempre habla maravillas de Ococha. Y muchos aficionados decían, yo no vengo al Parque de los Príncipes a ver al PSG ni a ver a Ronaldinho. Yo vengo a ver a Agustino Cocha, ¿no? Que se llama Jai Jai porque es tan bueno que hay que llamarle dos veces, ¿no? Por eso el Jai Jai en ese... Al Jemba Jemba le pasaba al revés. No, al Jemba Jemba se quedó en Jemba porque el pobre no acabó de carburar en el United. Pero Cocha, un playmaker sensacional, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Gambeta, recorte, bicicleta y un pepino. Disparos de falta desde la frontal del área. La lambreta que hace en el saque de esquina, que el famoso que sacan en corto un saque de esquina y se pasa el balón por encima. Un playmaker, un jugón impresionante. Así que... Jai Jai que tiene un famoso baile con Samal Ardés que he rescatado en vídeo, pero me he olvidado de pasarle a Jesús, ¿vale? Así que luego, pues si nos acordamos en la edición del vídeo, le meteremos el vídeo. Pero es básicamente Samal Ardés después de una victoria ante el Middlesbrough bailando con Jai Jai. A Jai Jai se le ve bastante flow, a Samal Ardés pues no tanto, por lo que sea. En el puesto número 8, y aquí intuyo que podría ser un futbolista que igual tú quisieras quitar, es Pierre-Emerick Aubameyang. A ver. Veo caritas, ¿eh? Pierre-Emerick Aubameyang, una persona que destacó por sus goles en el Arsenal. No es la mejor foto, ¿eh? La que hemos encontrado. No, no es la mejor foto. Tenía un vídeo, he encontrado un vídeo en YouTube de él conduciendo con su Lamborghini por el centro de Londres. Muy ruidoso, hay que decir, que pagando una fortuna. Yo quiero mandar un mensaje a Pierre-Emerick desde aquí. Con la fortuna que te está costando el coche, te podría sonar menos, ¿no? Porque el coche silencioso no es. Sí, sí, o te pones unos auriculares y te pones tú la música del motor y a los demás nos dejas, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Pero hay que decir que en el Arsenal siempre marcó goles. Problemas de indisciplina, esto sí. Pero goles marcó por un tubo. Sí, yo creo que él... No eres de Auba, ¿eh? Sí, soy muy de Auba, soy muy de Auba, sí, sí, sí. Pero creo que la decisión de dejar el Dortmund Champions League para ir al Arsenal Europa League en un mercado invernal, si no me equivoco, se llenó el bolsillo, evidentemente. Bueno. Después de la siguiente renovación, su rendimiento cayó en picado, pero es un delantero. Si no eres el jugador más rápido del mundo en ese momento, ahí andaría. Un jugador rapidísimo que mejoró mucho de cara al gol. Él nació en Francia, de familia futbolera, San Etienne ya destacó, en el Borussia Dortmund más todavía. En el Dortmund fue bota de oro en una Bundesliga, un futbolista que, además de la punta de velocidad, empezó ya a definir bien. A los ángulos, a los costados. Es un jugadorazo, es cierto. Su etapa final en el Arsenal, pues, fue nefasta, ¿de acuerdo? Le quita la capitania, etcétera, etcétera. Su etapa final con Gabón, en la última Copa de África. Uf, fue convocado. Llegó con Mario Lemina, ¿no? Llegaron un poco tarde, aquello que se te complica un poco la tarde y tal. Sí, lo típico, lo típico. ¿A quién no le ha pasado? Sí, a quién no le ha pasado. Pero en momento COVID. No siendo futbolista profesional, pero... En etapa COVID, con la selección, pues, evidentemente, mejor no hacerlo. Pero yo soy muy de agua, ¿eh? Yo sí que le mantendría en el día. Vale, vale. Vamos a ver. Magnífico. De momento te recuerdo que quieres meter como a 14 futbolistas y de momento no has sacado ni uno. Pero bueno, vamos con el número 7, que es Riyad Marés. Riyad Marés, a todo el mundo le recordará por su participación en el sorprendente título del Leicester en la temporada 15-16. Fue nombrado en esa temporada, además, el jugador del año por la PFA, por la Asociación de Futbolistas. Y lo cierto es que desde que se ha fichado por el Manchester City, ha sido también un futbolista muy importante para tu guardián en ocasiones. Incluso me parece que hasta infravalorado, ¿eh? Porque se habla de Foden, de Marés, ahora de Haaland, no sé qué. Pero Marés ha ofrecido siempre un rendimiento muy alto con el City. No tiene el carisma de otros, seguramente. Un campeón de África con los zorros del desierto, de la selección argelina. Mola mucho ese apelativo, ¿eh? Mucho, mucho. Mola mucho, mola mucho. Fíjate, fíjate. Es un zorro del desierto con su selección y cuando estaba en el este era un zorro a secas. Los Fox, ¿eh? Sí, sí. Hacían siempre la coñita esta de Fox, ¿no? Que es su caso. Un jugador zurdo, talentosísimo, mucha calidad. El tema es que como él parece que va andando todo el rato, parece que va a cámara lenta, alguno puede pensar, este tío parece que le falta ritmo. Champions League, campo del PSG, doblete de goles. Contra el Real Madrid de la temporada pasada, marca su gol. Un jugador que abre mucho el campo y que dribla. No es el típico extremo africano de África central, para entendernos, ¿no? África más negra. Muy explosivo, él se va por talento puro. Él te regatea andando, ¿no? Y luego encima tiene una zurda fantástica. Así que un jugador fantástico. Además, ese paso de Francia, Leicester, ascenso, ganar la Liga, ahora en el City. Fantástico. Vamos ahora con el número 6, en esta lista del 10 al 1, como si fueran los 40 principales. Y vamos al número 6, que es Noa Kucano. Noa Kucano, un futbolista, te voy a decirte, con una cara extrañísima. Me atreveré a decir, con un físico extrañísimo todo él. Un futbolista muy espigado, una cara como muy aplatanada. Pero un futbolista con una clase absolutamente brutal. Primero con el Larsen, luego también con el Portsmouth, con el cual, bueno, estuve también con el Westworld, con el Portsmouth que ganó una FA Cup, ante el Cardiff City, si no recuerdo mal, que de hecho marca él el gol de la victoria. Un futbolista fantástico. Sí, sí, un atacante con piernas de alambre, prácticamente dos metros de altura, parece muy lento, pero muy coordinado. Hablábamos de Ococha, Ococha y Kanú, eran los dos socios de la selección nigeriana. Ococha asistía y Kanú era el que marcaba los goles. Ese gol que le marca al Deportivo de la Coruña, o creo que Jackson Goh, creo que es el portero, dribla al portero sin tocar el balón. El balón le viene al área, él hace el amago, se cae Jackson Goh y él empuja ese balón. Un futbolista que luego tuvo esos problemas cardíacos, seguramente, que no le dejaron, seguramente seguir con esa progresión, pero un futbolista finísimo, el tipo de jugador que tú cuando ves un partido quieres ver a Nuan Kukanú, carismático. La cara es verdad que es una cara... Es una cara extraña. Muy ancha y como muy aplastada, como si te hubiera pasado un camión por encima. Y ahora que es más veterano y ha cogido un poco de peso, es esa cara, pero mofletes un poco de... No se está ayudando. No ayuda, no ayuda. El tiempo no le ayuda. No ayuda, pero un jugador fantástico. Además, jugadores que nacen y se crían en el contexto de África, y luego van a viajar a Europa, esos conceptos de inicio, esa disciplina, esos hábitos no los tienen y yo les otorgo un valor diferencial, además. Todo el mundo recuerda, además, su hat-trick ante el Chelsea cuando estaba con el Arsenal para remontar un 2-0 en contra. Vamos con el número 5. Yo creo que hay pocas dudas. Es Sadio Mane, el futbolista senegalés. Sí, sí, sí. Primero con el Southampton, luego con el Liverpool, y este verano finalmente abandonó la disciplina de los Reds para fichar por el Bayern München. Hablabas antes de infravaloradores en la plantilla, hablando de Riyad Maghreb, y en el Liverpool parece que ha habido una disputa siempre entre quién es mejor, ¿no? Mohamed Salah o Sadio Mane. Yo creo que Mohamed Salah, cuando se retire, que aún faltan unos cuantos años, el debate de si es uno de los mejores 5 africanos de la historia va a estar ahí, ¿de acuerdo? Sadio Mane, no sé si va a estar el debate, pero a mí personalmente han pasado 3 o 4 temporadas, que ha sido mi jugador favorito, pero ya no solamente por sus características futbolísticas, sino por la mentalidad que él tiene. Esa final, la famosa final de Carius, ¿no? En 2018, se lesiona a Salah, bueno, Ramos le hace el judo a Salah, se lesiona a Salah, todo el mundo triste, y el único que estaba con la cabeza levantada es Sadio Mane diciendo, hey, chavales, hay que jugar, o sea, hay que seguir adelante, marca ese gol del empate, y luego finalmente Carius, pues, sinceramente, no ayudó, pero la mentalidad es espectacular. Siempre me gusta decir que Sadio Mane es más deportista que futbolista, o sea, sus valores como deportista de sobreponerse a la adversidad, de trabajar en silencio, o de presionar, ¿qué pasa con el Liverpool? Tengo pendiente un vídeo vuestro en Liverpool, no lo he visto, la verdad, no he tenido tiempo, pero he visto, me ha saltado la, como todos, me ha saltado la campanita, pero una de esas cosas es, esa primera presión que hace Sadio Mane, pues seguramente hay otros, Luis Díaz es buenísimo, Salah es buenísimo, pero no hacen esa presión, y Sadio Mane, me gusta mucho ponerme la medalla de, tengo una anécdota de que en 2012, antes de los Juegos Olímpicos de Londres, en el mes de julio, agosto y tal, me fui de fiesta un viernes, salí, me lié, me lié, me lié, me lié. Una de las pocas veces prácticamente, porque tú es una persona que prácticamente está siempre trabajando, tú vives para el fútbol. Las puedes contar con los dedos de una mano, a veces que he salido, pero un día estos que se despistas, a todo el mundo le pasa, y empieza a amanecer y dices, ostras, estoy en la calle, y ya sale el sol, entonces volví a casa, dormí una hora y pico o dos, y me desperté, y estaban haciendo redifusión de un España Senegal Sub-23, preparatorio para Londres, en Canarias, y yo había Sadio Mane, y dije, este tío, ¿de dónde ha salido? Luego, vas a ver la ficha, y él había estado jugando en Francia muy poco tiempo, luego pasó a Sarsburgo con Jonathan Soriano, donde hizo una dupla espectacular, Southampton, ¿qué te voy a contar? Para mí, de los favoritos de la historia, para mí personalmente, don Sadio Mane. Una pregunta solo, Alberto. Después de dormir una hora, te pusiste a ver un partido Sub-23, amistoso, entre España y Senegal. Sí, 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 en Canarias. En Canarias. Redifusión en TeleDeporte. Redifusión en TeleDeporte, no era ni en directo. Muy bien. ¿Qué se pasó por tu cabeza en ese instante? Yo me desperté, me hice un café. Porque no tenía sueño, ¿no? Puse la tele. No tenía sueño, ¿no? Puse la tele y... Y además, si uno sale por la noche, y tengo un entrenador que decía, si tú eres tigre de noche, tigre de día. Es decir, tú puedes salir hasta que te dé la gana. Al día siguiente... Pero luego sales, ¿no? Yo no os digo que no salgáis. Hay que estar a pie de cañón. Luego no me duermas hasta las 12 de mi día. Entonces, yo en esa especie de reflexión de decir, soy un despojo humano, ¿de acuerdo? Voy a verme un Senegal-España, y por lo menos voy a aguantar hasta la hora de la siesta, y luego ya si te echas un rato. Tigre de noche, tigre de día, ¿eh? Bueno, ese es Alberto Chogo. Vamos con el número 4. Ya que tenemos a Micael Lecien. El bisonte. El bisonte. El bisonte, sí, sí. ¿A este le echas o no? No, no, a este le echas. No le echas, sí, no le echas. Bueno, una bestia. Una auténtica bestia parda. O sea, yo me acuerdo de un partido, me parece que era contra Valencia, que lo recordaré siempre. O sea, ese muchacho dominaba los partidos él solo. O sea, estaba en todas partes. Impresionante. Le decía, a ver un segundo, pero este muchacho no juega en el centro del campo, está recuperando a Manuel en la posición de lateral derecho. Sí, sí, sí. Está llegando al borde del área. Desborda por la banda. ¿Qué hace? Los chavales que han flipado con Engolo Kanté, cuando uno ve a un centrocampista negro, en Marsella, por ejemplo, dice, hostia, este es negro, corre mucho, pega mucho, pero no da un pase a dos metros. No pega una patada a un bote, ¿no? Que se dice. Pero no era el caso, ni es el caso de Kanté, ni era el caso de Miquel Esien, que yo creo que en su etapa álgida, no sé si había, Ilie, dos, tres centrocampistas en el mundo a la altura de este jugador. Robo, choque, salía de balón, me descuelgo para llegar al área. El gol que le marca al Barça en el iniestazo, está eclipsado, pero es un sudazo que mete a la escuadra de Víctor Valdés, creo que era el portero en ese momento, el Bisonte, un jugador tremendo, y esa gana de 2010, ese penalti de Jean a las nubes, que si lo hubiera metido, gana y va a semifinales, con Esien, Kevin Prins-Bateng, y Apia, era un centro del campo impresionante, y Sully Montari, evidentemente, también ha andado por ahí, así que Esien me gusta, y está en el top four, ¿no? Sí, ahí está, es el top cuatro. Es su sitio. Ganador del jugador del año del Chelsea un par de veces, también mejor gol de la temporada en un par de ocasiones, fue elegido las dos cosas en 2007, en 2007 fue elegido mejor jugador del año del Chelsea, y mejor gol. Aquí te quería mostrar, Alberto, él tiene una, en su país de origen, tiene una estatua, en Gana, sí, inmortalizando, en Gana, inmortalizando, pues ahí su paso por el Chelsea. He querido poner al lado, también una foto del, en fin, de la vida real, poco para comparar, yo no sé, ¿qué opinas tú de esta figura escultórica? Lo bueno de esta figura es que imagínate que estuviera, no sé, bailando el limbo, ¿no? ¿Te sirve? Sí, sí. Un poco de breakdance, ¿te sirve también? También. No sé. ¿Un alien que baja de otro planeta? ¿Te pica el talón y te quieres rascar con la mano de atrás? ¿También te sirve? No es muy fidedigna, no es muy fidedigna. No, la verdad es que no. Y luego también lo han puesto en un parking, me da la impresión, porque he visto un camión por detrás y me da la impresión de que está en un parking, que dices, hombre, si quieres hacer un homenaje, ponen una rotonda o algo. Ojalá algún camión reviente la estatua. Es verdad que no es muy bonita. Muchachos vamos al top 3, vamos al top 3 y comenzamos con Yaya Ture, medalla de bronce. A mí es un futbolista que me entusiasmaba absolutamente. Sí, sí, sí. A ver, en esa dinámica que decíamos centrocampista, origen africano y tal, cuando él llegó al Barça, procedente del Mónaco, la gente decía, ya tenemos un centrocampista stopper, ya tenemos un Edgar Davids, para entendernos, pero es que este tío era un león enjaulado. O sea, él no mantenía la posición, él salía, conducía el balón, hay un gol que le marca al Athletic Club en la final de Copa. El juego como central ese día. Se la da al portero y coge el balón en su área y viene a marcar gol en la otra. Se encontró con Busquets en el camino, o sea, Tureya en el Barça ya era de los mejores del mundo. Se encuentra con Busquets, un jugador más posicional, más disciplinado y ahí Guardiola tiene que elegir, elige a Busquets, por lo que sea, no me meto, no soy la gente de Tureya ya para despotricar de Guardiola y es que en el City ya fue la leche. Hay temporadas de más de 12 o 14 goles jugando a media punta, controles orientados en la frontal del área, un físico imperial ida y vuelta. Él sí que es campeón de África en 2015 con Costa de Marfil. Cuando Drogba se retira de la selección costamarfileña al año siguiente y gana la Copa de África y dice, joder, pobrecillo, se ha comido aquí el clasificatorio, ha perdido finales en los penaltis y al final Tureya ya. Otro jugador que en la selección de Costa de Marfil era un media punta y un jugador fantástico, recorrido, o sea, no, no, tremendo, impresionante. En la temporada 2013-14 marcó 24 goles para llevar al City a su segundo título de Premier League lo conquistaría un tercero. Finalmente se marchó porque, bueno, pues Guardiola, pues ya tenía una edad y luego hubo un momento que se enfadó con el club porque no le felicitaron el cumpleaños. Me acuerdo, sí, sí. Sí, cuando cumplió 31 dijo, no me han dado un pastel de cumpleaños y creo que con lo que le he dado a este club creo que me he ganado un pastel de cumpleaños. Es que 31... Y se enfadó mucho y según el Guardian, esto no es broma, la ausencia, digamos, el pastel gate provocó una seria ruptura con el club. Son palabras literales del artículo del Guardian que cubrió esa noticia. Hombre, 31 años es una fecha especial. Sí, sí, quizá no tanto como 30. Sí, sí. Pero casi, se acerca, ¿no? Sí, sí, muy cerca. Claro, huele un poco a que hay un conflicto abierto, evidentemente. Claro, cualquier cosa, cualquier matriz. El pastel fue la excusa. Ya te sirve para que no... No sé si le gustan mucho los pasteles a Tureya ya o no, pero me da la sensación de que es el tipo de jugador que no sé si está muy bien asesorado. Bueno, su agente era un poco conflictivo. Ahora no me acuerdo del nombre, pero era un poco conflictivo. Vamos con el número 2. Y aquí tenemos a Didier Drogba. Didier Drogba. Didier Drogba. Didier Drogba. Ahí lo vemos, yo con Didier Drogba mantengo una dura pugna que dura ya varios años. ¿Vale? Porque a mí me parece que era un extraordinario futbolista, por supuesto, lo voy a descubrir ahora. Era un futbolista de finales, es un tipo que cuando había una final quería estar siempre a tu lado, pero un cambio ha pasado a la historia como un gran goleador y un gran goleador no era. No. No era. Porque, y este dato lo he puesto ya muchas veces, pero en nueve temporadas completas con el Chelsea, nueve temporadas completas que fueron ocho en una primera etapa y luego volvió para una segunda etapa, una temporada, solo en dos de esas nueve pasó de los doce goles. No, no. ¿Qué dices? Hombre, Agüero pasaba de veinte cada año. Sí, sí. Eso sí, marcó veinte y veintinueve creo que fueron. Sí, sí, Agüero, los Henry, compañeros, los que son contemporáneos. Claro, esto es otro nivel. De Drogba lo que, claro, el que lo ve ahora con datos fríos dirá no era tanto, pero la sensación, de ver a Peter Cech pegar un melón al aire y que Drogba, pum, la baje con el pecho delante de dos centrales de dos metros y juegue de cara o se dé la vuelta o arranque en velocidad. Es que era un jugador, creo, dominante. Creo que la palabra es dominante, ¿no? Él dominaba todo el contexto y además condicionaba mucho a los rivales. Peter Cech, John Terry, Frenkie Lampard, Diedrogba, o sea, there is only one, Diedrogba, ¿no? En la columna vertebral era impresionante el gol frente al Bayern en la final de la Champions 2012, si no me equivoco. Él hace un penalti antes que falla el Bayern y luego mete un gol de cabeza pasando por encima de Boateng. Un jugador espectacular. Creo que es más la sensación que tú tienes cuando le ves decir este tío es una bestia que realmente los números fríos en cuanto a goles, ¿no? Pero un jugador sin duda mega top, no para el uno seguramente, pero el dos o el tres seguro. Al uno, ya lo has mencionado antes, he puesto a Mohamed Salah, faraón. Número uno. El faraón del gol, el sarcófago de los porteros. El marido que hubiera querido tener Cleopatra, ¿no? Muy bien, en su momento. Muy bien, efectivamente. El Tutankamón. Cuando cumpla 40 y juegue, volará decir a Tutankamón del gol, ¿eh? Con 40 años y marcando goles. Mohamed Salah, unas cifras absolutamente espectaculares. Ha marcado 122 goles en Premier League en 199 partidos. No hay nadie que se acerque a estas cifras. No, no, no. Absolutamente espectacular. Pero ya es una de las máximas monedas de la historia de la Premier League siendo no un delantero puro. Sí, sí. Me gusta mucho ese meme que dice Diedro va acompañado en un desayuno con los jugadores que han marcado más de 30 goles en la Premier League. Se ve él solo desayunando en una mesa grande, él solo, ¿no? Porque se queda solo en cuanto a cifras. Claro, de Salah lo que te sorprende, Illy, es que cuando le fichan de la Roma, son 40 millones o algo así, decíamos, corre mucho, es muy rápido, pero no ve portería. Ya, es fallón. Hay un partido contra el Madrid en la Champions uno o dos años antes donde llega cinco veces delante de la portería y no es capaz de atinar y uno dice vamos a ver si la Premier va a poder, digamos, tener ese punto de precisión. Pero es que es un cañón. Una zurda impresionante. Además, el ecosistema del Liverpool es que además le ha ayudado. Un equipo muy dinámico, un equipo muy contragolpeador que poco a poco también va teniendo más posesión. Él parte de la derecha viene hacia adentro y ahí te mata. Esa jugada que recibe en el pico del área se mete por dentro y te la pega al otro palo prácticamente imparable. Siempre con la sospecha de le falta un punto de generosidad, le falta un poco de alturismo a las asistencias también con el paso del tiempo. Lanzador de penaltis, gran rematador, una cobra del área, o sea, un jugador fantástico. Insisto, es que yo creo que entra ya en ese mejores jugadores extranjeros de la premia. Ya no africanos, extranjeros. Tiene que estar en ese debate y africanos de la historia pues evidentemente por cifras, por números y por crecimiento y por rendimiento y por títulos levantados y metal levantado también tiene que estar. Has puesto caritas cuando hemos dejado fuera a Toni Yeboa, a Jonovi Mikkel, a Manolita de Vallor, a Wilfred Saja. Entonces ahora que hemos conocido la lista del 10 al 1 me gustaría que ahora pues tú hicieras tu propio orden y dijeras, hey, pues si mira, yo a Uva me lo cargo y meto a Saja, por ejemplo. Yacubo Ayek Beny, este sí. ¿Yacubo lo ponías? 98 goles la premia. Sí, sí, yo creo que en el top 5 están Salah, está Mané, está de Bayor, está Yacubo, y hay un quinto pero está ahí dentro. Yo Yacubo si lo hubiera metido. Y luego pues aquí... ¿Yacubo qué? ¿Por Auga? Pues segura. No me dejes fuera a JJ. No, no, JJ tiene que estar. Ah, vale, vale, vale. Lauren es colega y encima hace boxeo, con lo cual le vamos a dejar. No, 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 no. Gente que hace boxeo no vamos a quitarle. Yo saco a Auga y meto a Yacubo Ayek Beny. Lo demás, impecable. Yacubo, muy bien. Grandes recuerdos de Yacubo, gran goleador en su época. Muy bien, muchachos, hasta aquí esta lista, los 10 mejores que nos han hecho la historia de la Premier League. Ahora dejadnos vosotros abajo, igual que ha hecho Alberto, que ha hecho una crítica constructiva, hay que decirlo, sobre esta lista de 10, que dice, bueno, pues quito este, pongo el otro. Haced la vuestra también, es CDI, pues a mí me ha faltado este, me ha faltado el otro, me ha faltado el de más allá y entonces hacéis vuestra propia lista, ¿vale? Y nosotros nos veremos ahora en el próximo vídeo y vamos a intentar convencer a Alberto de que vengan más veces a hacer los vídeos que nos estáis pidiendo en los comentarios que vengan a hacer. Ya está. Esto es todo. Y gracias por venir. A ti por invitarme a comer. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo.